La doctora Claudia Shein Bampardo, coordinadora federal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, convocó al pueblo de México a respaldar las propuestas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión Constitucional. Por ello, señaló que dichas iniciativas en materia eléctrica, electoral, sobre el poder judicial, a las pensiones de los trabajadores, a diversos programas sociales, al salario mínimo, entre otras, representan una reivindicación de democracia, así como de los derechos y libertades del pueblo de México. Desde nuestra perspectiva, amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos representados en la Carta Magna, fortalecen la democracia, las libertades, un gobierno honesto y austero, la soberanía nacional y por supuesto también la protección de los animales y la protección del medio ambiente. Aseguró que las reformas constitucionales del presidente son parte del humanismo mexicano de la Cuarta Transformación, donde lo primordial es el bienestar de los mexicanos, por lo que convocó al pueblo de México a defender estas iniciativas en el arranque de su campaña el próximo primero de marzo. Estamos convocando de manera muy importante una difusión en todo el país de estas propuestas, a nuestros militantes, simpatizantes y por supuesto a un debate nacional sobre lo que presentó el presidente el día de ayer y aprovechamos para invitarlos el próximo primero de marzo. Claudia Sheinbaum hizo hincapié en la importancia de darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación y de seguir defendiendo la soberanía, los derechos y las libertades que durante el neoliberalismo les fueron arrebatados a los hombres y a las mujeres de México. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.